Este vídeo es posible gracias a los mecenas de Patreon. Muy buenas familias, bienvenidos al segundo vídeo back de la semana y regresamos a España con la secuela de la peli que hicimos el martes. Estamos en 1973 y reseñamos El ataque de los muertos sin ojos, también del director Armando de Osorio. Una secuela que lo que hace es reutilizar vestuario y props de la primera parte, incluso reciclan alguna que otra escena como veremos en el vídeo de hoy. Pero eso sí, da como resultado una película guapísima, un clásico de culto instantáneo y sin duda una de mis favoritas de la saga. Teniendo en cuenta que las dos que siguen para mí bajan muchísimo el listón. Ya las veremos en el canal. Bueno familia, antes de empezar solamente recordad que echéis un vistazo a los links de la descripción para seguirme en mis redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Blue Sky, estamos en Threads, estamos... En Twitter no, pero en los demás estamos prácticamente en todos sitios. Así que buscadme por ahí y así podréis estar más al día de todas las novedades del canal. Así que sin más preámbulos vamos a viajar al año 1973 para reseñar la impresionante El Ataque de los Muertos sin Ojos, conocida en algunos países de habla inglesa como Return of the Evil Dead. Y ya está. La peli comienza con esta impactante escena en la que los templarios sacrifican a una chica y aunque llevamos unos 30 segundos de metraje, se nos muestran tetas de gratis y gore generoso. Maravilloso. Se beben su sangre y comen de su corazón. Madre mía. Qué asco. Tenéis que tener en cuenta que esto fue mucho antes de tener internet y había que buscar hobbies. Estáis locos. La gente del pueblo decide contraatacar y linchan a los templarios. Mr. Jagger, con barba postiza, lanza una maldición sorprendentemente concreta sobre los pueblerinos. Volveremos de las tumbas para vengarnos y entonces no quedará de este pueblo piedra sobre piedra. Manda y que te den. Les queman los ojos y los matan. Veremos. Os juro que volveremos. Viajamos en el tiempo y llegamos a la actualidad, de 1973, en un pueblecito de Portugal donde se preparan unas fiestas populares que rememoran la victoria sobre los templarios. La gente trabaja para tenerlo todo listo, los niños persiguen al tonto del pueblo, lo normal. Una chica defiende al pobre muchacho. Este señor la ayuda. Y sí, es el mismo actor que hacía de contrabandista violador en la anterior peli. Estamos en otra realidad del Osorio Verso. Veámoslo de esta forma. Para encargarse de los fuegos artificiales, contratan a Jack Marlowe. Jack Marlowe. Señor con nombre de duro detective privado y actitud de marine, interpretado por el gran Tony Kendall. Vemos muchas caras conocidas del cine español, como la de Fran Braña, Esperanza Roy, Fernando Sancho, entre otros. Esperanza Roy interpreta a Vivian, la prometida del alcalde Duncan, que al parecer tuvo un lío en el pasado con Marlowe. Le pone una cerveza toma lechada, pero aún así ella sigue interesada en él, no sé por qué. No me lo puedo creer. Se ponen a liarse de buenas a primeras y el tonto del pueblo, Murdo, los observa. Ella quiere que él dé el paso o se casará con el alcalde. Bueno, y aparte de estar a punto de tener sexo, ¿qué otro paso quiere que dé? Mino entender. Ojo a la increíble capacidad de sigilo de Murdo. Por supuesto, lo pillan. No se asusten, soy el guarda. Curiosamente, Murdo es el típico tropo de los Slasher, ese que parece saber mucho sobre lo que va a pasar. Sí. Les cuenta la leyenda, pero Vivian le corta con la mejor frase posible. Olvide ese cuento y échese novia. Como si el pobre tuviera elección. No digas tonterías. Curiosamente, contesta con este inquietante. Sí, ya la tengo. Mentira. Vale, Murdo, creo que tener a una chica atada contra su voluntad no es tener novia. Creo, ¿eh? Pues claro. Resulta que sacrifica a la chica para así invocar a los templarios. Bueno, amiguetes, pues las fiestas ya han comenzado. Pero, Jack saca a Vivian a bailar, y esto molesta mucho al alcalde, que manda a sus matones para que le den una lección a nuestro protagonista. ¿Qué hacemos con cara? Mientras, los maravillosos templarios por fin empiezan a salir. Como estas pelis son pequeños milagros sacados adelante con presupuestos mínimos, por supuesto rehusan metraje de la peli anterior. Eso sí, al menos el metraje mola mucho. Se prende. Murdo se pensaba que iba a formar parte del grupo o algo así, y se siente muy ofendido cuando pasan de su puta cara. ¡Malditos! ¡La habéis traicionado! Bueno, al menos no te han pegado. Tienes razón. Jack da el paso y besa a Vivian delante de todo el mundo. En este punto tengo una preguntilla tonta. ¿Por qué coño el alcalde de un pueblecito portugués se llama Duncan? ¿Qué? No lo sé. El violador de la primera parte visita a su amante para echar un corchete, pero ella se niega. Déjame entrar. ¿Qué? ¿Por qué, cariño? Como en la primera parte, no parece tener la capacidad de procesar un no, así que insiste. Consigue su objetivo, pero desgraciadamente los templarios ya están llegando al pueblo y se cobran su primera víctima. La chica consigue escapar, mientras la mayoría de la gente, ajena a todo, sigue con sus fiestas. El primo de Pablo Iglesias y el esquinao le dan una paliza a Jack, que está muy subidito por haber hecho tanto espagueti western. Por favor, déjalo. Calla. La chica aterrorizada pide ayuda al vigilante, pero no consigue gran cosa. El tipo muere, claro. ¡Socorro! Tras recibir el aviso por parte de la chica, deciden pedir ayuda al ejército y para ello llaman a este señor, donde se nos brinda la típica comedia española, famosa en el mundo entero. No hacía falta. ¡Oiga! ¡Oiga! Entonces llega el momentazo de la peli. Los templarios llegan a la plaza del pueblo y empiezan a cepillarse a todo el mundo. Esta escena de caos y muerte es maravillosa. No sé por qué, me da la sensación de que el pueblo se lo pasó de puta madre aquel día. Jack se alía con el esquinao y deciden contraatacar. Reúnan rápidamente todos los palos, orcas y rastrillos que encuentren. Empiezan a organizar al pueblo para luchar. Esta escena de acción contra los templarios es larguísima y divertida. Finalmente deciden usar fuegos artificiales para abrirse paso y escapar. Parecía real. Consiguen evacuar a los supervivientes. Desgraciadamente el coche no puede con tantas personas, se ven obligados a bajarse y se resguardan en una iglesia. Llegando la peli a esa fase que yo llamo el asedio. Allí se encuentran un matrimonio con su hija y al bueno de Murdo. ¿Qué pasa? La esperanza de estos es que los supervivientes del pueblo hayan logrado pedir ayuda. Pero va a ser que no. Están todos muertísimos. Vuelven a llamar al señor del bigotillo para intentar pedir ayuda al ejército, pero no hay suerte. El chocolate a las diez y media, como siempre. Comedia. Murdo quiere escapar por un túnel secreto que solo él conoce junto a la chica y dejar allí a los demás. Nosotros solos tenemos más posibilidad de salvarnos. Y parecía tonto el tío. El alcalde quiere escapar en el coche él solo, así que convence a este pobre diablo para que intente ir a por él. Sale mal, claro. La hija del desgraciado este despierta y el alcalde, que es tremendo hijo de puta, la usa como cebo para llegar hasta el coche. Papá, está al otro lado de la calle. Desgraciadamente para él, estamos en una película de terror de serie B y el cliché del coche que no arranca siempre está ahí, acechando. Digamos que los templarios le aplican tremenda moción de censura al desgraciado. La niña, por suerte, sigue viva, así que ya corre a salvarla. Consigue llegar hasta ella, pero matan a la madre, que por cierto es Lone Fleming, la protagonista de la peli anterior. ¡El Osorio Verso! El bueno de Murdo consigue llegar hasta la salida junto a la rubia y parece que al menos ellos sí que van a conseguir salir de allí con vida y sin ninguno... Ah, no. Bueno, amiguetes, mucho ojo a esta escena porque se cuela el tubo que bombea la sangre. ¡Hostia, mando, perdona! Se encuentra bien. Empiezo a ver un patrón en estas pelis, ya que el personaje del esquinao decide que es el momento perfecto para violar a Vivian. ¡Qué farsante! Pero a diferencia de la desagradable escena de la anterior, aquí el héroe sí que llega a tiempo. ¡Me encuentro muy mal! Salen junto a la niña y tengo que comentar un detalle importante que no dije en el vídeo anterior. Los templarios son ciegos, se guían por los sonidos, así que mientras vayan callados no deberían tener ningún pro... ¡Puta niña! En esta escena, de pronto, los templarios se quedan quietos y nuestros supervivientes, en lugar de salir corriendo como Robert Carlyle, en 28 semanas después, se ponen a tocar a uno de ellos. ¡Pero salid corriendo, idiotas! Resulta que la luz del sol los anula y todos empiezan a caer muertos. O sea, ya me entendéis. Nuestros amigos tranquilamente se alejan y así termina el ataque de los muertos sin ojos. Sí, amiguetes, así termina este clasicazo del Fantáterror, una de mis favoritas de la saga y de aquí yo creo que la cosa ya va a cuesta abajo y sin frenos, ¿eh? Desgraciadamente, son películas hechas con muy poco presupuesto y cada vez es menor, pero la verdad es que esta es muy, muy divertida. Esta es un auténtico festival de gore, de sangre, de destrucción y es extremadamente divertida. Yo creo que es obvio que bebe mucho más de la obra de George Romero y es, bueno, una de las grandes obras del Fantáterror que además tiene un estatus de culto indiscutible en Europa. En España, pues, curiosamente no. También en gran medida porque estas películas, cuando fueron estrenadas aquí en España, como estábamos en el franquismo, pues fueron censuradas. A estas películas, pues, obviamente, las escenas de sangre extrema y de desnudos las recortaron y desaparecieron sin dejar rastro. Por suerte, las versiones que tenemos hoy por ahí circulando están absolutamente íntegras. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Nos vemos la semana que viene con uno nuevo. No olvidéis dejar vuestros likes, comentarios y demás. Y ya sabéis, espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo. ¡Besicos! Olvide ese cuento y échese novia.